Mi nombre es Alejandro Gutiérrez, soy profesor de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, músico de profesión, específicamente soy director de orquesta. Me encanta este trabajo porque me permite compartir con la gente, me permite lograr cosas en conjunto, en equipo. Me gusta escuchar las sonoridades, la pasión que los compositores expresan en sus partituras. Me encanta compartir con el público, darle al público experiencia enérgica que se comparte en una sala de conciertos. Soy muy orgulloso porque pertenezco a la Escuela de Artes Musicales, a la Universidad de Costa Rica que es además mi alma mater y me siento muy orgulloso porque es una de las instituciones más prestigiosas con que contamos en este país y en América Latina. Así es que no puedo estar más feliz que ser parte de la Universidad de Costa Rica. Ahora sí, 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 sí. Ahora sí, sí, sí. ¡Gracias!